... ... ... Una chiquita en 10 segundos. ¿Usted encuentra, le parece bien el argumento que algunos han dicho de a los evasores que tiene una manta en el piso, los castigan y a los evasores que tienen cuentas en el exterior los premian con el blanqueo? ¿Está bien o es forzado ese argumento? No, no, no. A ver, a los evasores de guante blanco no solamente los premian. El mismo día que le estaban pegando a los manteros, al comisario que los cometeaba lo estaban ascendiendo a comisario superior. O sea, ahora no solamente va a cometer en una comisaría, sino en seis, Valdivia de apellido, recuérdenlo. O sea, no solamente ascendieron al comisario del caso Bryan, sino que ascendieron al mismo comisario de la séptima y en semanas donde además se reveló que ya un juzgado criminal correccional número uno, procesó a varios comisarios y excomisarios y jefes de brigada que pasaron por la séptima por el cohecho sistemático reiterado a hechos delictivos y por extorsionar a gente de situación de calle y en situación vulnerable como los manteros. Vera, gracias. Gracias a ustedes. Gustavo Vera, legislador de Bien Común y titular de la Alameda. Encuentro de la Alameda. Gracias. Gracias. Gracias.